Geya de Semi 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 más de 7 años en la presencia de los que sí va a un momento difícil de la enfermedad o la pandemia ya rey a su visor que son maripé no hay oculta normal o ni ni trop y que je me dice a su ti en tonnerre y gracias a ver el equipo malo ya rey a su día de hoy y se mantan ok merci beaucoup A la vez que se le comentó en el Pakisa, la vida es la única vez que se le comentó en el Pakisa, porque es que no se le comentó en el Pakisa. Como en el Kawey, la vida es el Pakisa. A la vez que se le comentó en el Pakisa, nos vemos en la Tonda, y nos vemos en el Kuala y nos vemos en el Pakisa, El mismo tiempo para que el Señor Jesús de los que nos han bendecido en el Señor. Y, por eso, el Señor de los que nos han bendecido a nosotros. Y, por eso, el Señor de los que nos han bendecido en el Señor. El Señor de los que nos han bendecido en el Señor con ellos. La verdad, la verdad y la verdad es que la verdad y el amor de Dios. Y la verdad es que bendiga y le agradezco a Dios. Gracias, Dios. Gracias. ¡Suscríbete! 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 en la ciudad de la ciudad de Guadalupe y 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 la suca solo totalio sasayipi talalipotana yo yawe yo kilamo kilio kila pe batu yawe yo yebima singeli na moko na moko yo yebim pusa na moko na moko yawe etikati yoko kisina pango uyo bajalina yango mpusa nasengi angola kombo na yomo santo na kombo na yoya mguya yawe talisa mawana yo likolo pe mbulu na yo likolo na bango yawe mapangoli na yo biwumila na bango na kombo na yomo santo yawe zonga na moko na moko na tiki bango liboso wa yoya paina yo mpote na yonde bomba biro na soro yawe sunga misalana piso nasengi angola ma mpo na moko na moko na moko na요 ma santu ampo na moko na moko na yomo santo inyente isi ewe kimiya kimiya Ya wey, el segundo piso que sepela, que se convierte en un hombre que se convierte en ya wey, ya wey, ya wey. Ya azarica, la moneda, 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 la moneda. La moneda mit皇기에 le voir la moneda, la moneda. La moneda mit皇 No, 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 no.